Y ahí en tu lugar, con todo tu corazón Empieza a darle gracias Dale gracias y recibe desde ya por fe Lo que Dios está haciendo en tu vida La sanidad que Él te está dando Vamos díselo, gracias, dale gracias Oh Cristo sanador Tú estás aquí Señor Pasa y sánanos Señor Cristo sanador Cristo sanador Díselo una vez más Cristo sanador Cristo sanador Gracias Señor Todo lo haces nuevo En tu presencia y sanidad Tú eres mi esperanza En ti yo tengo libertad Y creo que en el nombre de Jesús Santo soy Santo soy Creo que en el nombre de Jesús Santo soy Yo santo soy Y todo lo haces nuevo En tu presencia y sanidad Tú eres mi esperanza En ti yo tengo libertad En ti yo tengo libertad Y todo lo haces nuevo Sanidad Yo tengo libertad En ti yo tengo libertad En el nombre de Jesús Solo en ese nombre Yo santo soy Santo soy Yo creo que En el nombre de Jesús Santo soy Yo santo soy Vamos adorale Adorale iglesia, levanta tu voz Ten claro que es sano En el nombre de Jesús Estás aquí Señor Yo santo soy Creo que En el nombre de Jesús Yo santo soy Santo soy Sí Señor Santo soy Creo que En el nombre de Jesús Santo soy Santo soy Santo soy Santo soy Solo en el nombre de Jesús Cristo sanador Estás paseando aquí Señor Cristo sanador El nombre de Cristo tiene poder Vamos díselo Cristo sanador Cristo sanador Gracias Señor Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Gracias Señor Cristo sanador Cristo sanador Señor Cristo 486 Gracias.